un, digamos, el gusto de la persona. Pero esto que están viendo, o sea, nunca puede faltar el arroz, la lenteja, los garbanzos, los frijoles, eso nunca puede, las alubias, para que no entiendan las personas, no, eso nunca debe faltar. Después podemos aumentar o poner más semillas, como por ejemplo está la chía, puede ser otras cositas. Y como están viendo también en el fondo, quienes nos están viendo streaming, pero si las personas que nos están escuchando por la radio, un elemento importantísimo también son los palos de canela. Los palos de canela se pone, eso es muy importante, usted que me está escuchando de la radio, me está viendo, los palos de canela se pone según la persona que vive en ese hogar. Por ejemplo, si somos cuatro personas, pues ponemos cuatro palos de canela, si somos cinco, cinco palos de canela. Pero también si, por ejemplo, alguna persona me dice, bueno, pero yo tengo, somos tres, pero yo también quiero ayudar o aportar esa energía a mi abuela, que me la quiero mucho, ¿lo puede hacer? Pues claro que lo puede hacer. Puede aportar también otro palo de canela según un familiar o un amigo, una amiga o alguien que es nuestro querido. Se coloca, se deposita en esta fuente con toda la semilla y después se pone una manzana roja. La manzana roja ya en general, en la magia, es un elemento importantísimo, un elemento de poder que representa la fuerza y siempre con el color rojo, siempre la acción de potenciar el efecto ya del ritual en sí. Entonces se posiciona cuatro manzanas rojas, el número de cuatro, porque representa un poco Santa Bárbara bendita, que es el poder, la fuerza, y se le pone monedas dentro de esta fuente, monedas de curso legal del país donde nosotros estamos. Pero, en ejemplo, si en mi caso, que me gusta mucho viajar y viajo mucho, puede aportar, o si usted que me está escuchando le gusta mucho viajar o quiere poner negocio fuera, entonces aportamos algunas monedas de curso legal del país que usted desea. Puede ser Suiza, puede ser Cuba, puede ser el lugar donde usted desea viajar. Y, acto seguido, colocamos un velón, un velón grande, no una vela, un velón grande de estos que dura dos o tres días, por lo menos ocho horas, de color rojo o dorado, eso a su gusto. Yo a veces lo pongo rojo, a veces lo pongo dorado, depende un poco del año. En ese velón rojo, con un cuchillo, se escribe desde la base del velón hacia la mecha el nombre de la persona que vaya a cenar esa noche, el nombre de la persona que vive en esa casa. Entonces, se escribe con el cuchillo y se deposita justo en el centro de esta fuente, como lo están viendo también, que además es preciosa, es muy bonita, porque es una fuente que se puede colocar perfectamente en Nochevieja, o sea, esta noche, inclusive en el Día de Navidad de Nochebuena, en el centro, como un centro mesa. Y entonces, aparte de ser algo muy bonito, que, digamos, aporta esa naturaleza, esa festividad, esa buena vibra, pues nos ayuda a canalizar nuestro deseo. Y antes de las doce de la noche, ya a partir de las ocho, las siete, ocho de la tarde, se puede hacer, se prende este velón. Y acto seguido, o lo puede hacer más tarde, con cada palito de canela, vayamos a escribir el nombre de la persona también, con un lápiz, con un lápiz, el nombre de la persona, y lo mojamos un poco, digamos, en la semilla que está ahí, y vamos a quemar un poquito ese palillo de canela en el velón que tenemos ahí, aspirando un poquito el humo con la canela, así, como si fuera una pajita, que estamos bebiendo una Coca-Cola, una Fanta. Entonces, vamos a aspirar un poquito ese humo, y al aspirar ese humito del olor a canela, que es riquísimo, además, dulzón, vamos a visualizar los deseos que queremos que sucedan, que vamos a obtener para este año 2022. Por ejemplo, ese deseo de comprar esa casa que está donde vamos a tener, no hemos podido hacerlo hasta ahora. Pues vamos a aspirar ese humo de la canela, con través de la canela, y vamos a visualizar la compra de esa casa. De la misma forma podemos hacerlo con una compra de un coche, un casamiento, o sean los deseos que ustedes tengan, que sepan que al absorber este humito a través del palito de canela, que es vacío por dentro, vamos a aportar este deseo y hacer que en el próximo año 2022 sea gran realidad. Y después lo volvemos a posicionar ahí en el centro de mesa, y seguimos nuestra cena tranquilamente, bebemos, comemos, bailamos, lo que ustedes quieran. Cuando termine, el velón debe estar siempre encendido, porque muchos de ustedes me dicen, ¿y qué hago después con esto? ¿Lo puedo apagar? No, nunca se debe de apagar un velón, nunca, porque al apagar el velón está apagando la fuerza del ritual. Entonces, debe dejar que se gaste totalmente, lo he dicho, hay velones de ocho horas, velones de cinco, velones de dos días, no importa porque siempre es muy bonito tenerlo. Y cuando haya pasado este tiempo, que ese velón se haya gastado realmente, por ejemplo, al día siguiente, entonces, puede seguir teniendo el centro de mesa también perfectamente unos días más hasta que pasen los reyes, por supuesto que sí, pero cuando haya pasado esta fecha, entonces recoge todo este contenido y lo pone dentro de una bolsita roja, un buen rojo chillón fuerte, energético, lo cierra y lo deposita en una parte alta de su casa, como un armario, como por ejemplo puede ser un mueble de salón o cualquier cosa, una parte alta de su casa hasta el año siguiente, hasta el próximo año, hasta que vuelva a ser el ritual. Y verá que durante el curso del año le pasaron cosas muy positivas, porque son rituales, este es uno de los rituales, digamos, más sencillos que todo el mundo puede hacer. Bueno, pues yo creo que toda la audiencia ya de Onda Fuerteventura está apuntándose en la lista de la compra, James, de esta noche, todo lo que has dicho. Bueno, debe ser antes, porque después decían en los supermercados, o sea, que no esperen el último momento. No, 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 ya pueden ir, ya pueden ir. Pero después pueden ir abriendo los armarios a ver qué es lo que tengo. Inclusive, cuidado, porque inclusive a algunos le ponen un poquito de los mascarones, pasta seca, también lo puede hacer, pero las semillas son muy fundamentales, ¿eh? Luego, James, te quería preguntar, ¿este ritual sí que sirve para empezar con buen pie el 2022 y tener esa buena vibra para todo el año? Sí. Ahora habrá mucha gente que lo que esté deseando para el 2022 sea salud. ¿Algo que podamos hacer para asegurarnos que vamos a tener buena salud en 2022, James? Bueno, a ver, yo siempre suelo aconsejar rituales muy sencillos, porque a veces se se pone en Google, se se pone en libro, ve cantidad de rituales tan imposibles de hacer por elementos, porque es un cariño, o sea, que nadie, a menos que sea un experto, no lo pueda realizar. Entonces, siempre es bueno acudir a la magia natural, a la magia fácil, porque prácticamente tenemos elementos que podemos utilizar todos los días y realmente nos van a ayudar. Me pidiste la salud. Bueno, para la salud hay muchas cosas que se puede hacer. Una cosa muy, muy sencilla es coger una copa, o un vaso, pero mejor una copa siempre de vidrio de cristal sin transparente, donde se pone un papelito con el nombre de la persona, que a lo mejor está un poquito pachuchilla, que no está muy bien, más en esta época que tenemos, desgraciadamente de COVID, enfermedades, de virus, poner, escribir un papel, pero un papel cartucho, el papel es el del pan, para que usted me entienda, que lo puede encontrar en cualquier supermercado, o tienda de lo chino, o librería, cosas así, donde se escribe el nombre o los nombres de las personas, se depositan en el fondo de la copa, y después se coge un huevo, un huevo normal, pero cuando más natural, mejor, y se rompe, se deja dentro de la copa, donde está el nombre o los nombres de la persona, y lentamente se llena con agua de grifo fría, lentamente hasta el final. Solamente hay que poner eso, verá que a los pocos minutos, a los 10, 15 minutos, empezarán una especie de hilos, de dibujo, de cosas, eso quiere decir que ya, al nivel del universo, estamos mandando esa energía, esa salud, para nosotros mismos lo podemos hacer, o por la persona misma, sí, si lo hacemos para nosotros mismos, mejor, inclusive, pasarnos por el cuerpo y por romperlo, pero simplemente al ponernos en las manos, coger ese huevo y visualizar, nombrar la persona, y después ponerlo dentro de la copa, ya estamos enviando esa energía, porque podemos trabajar a distancia, y ahí vamos a ver realmente la ayuda que vamos a realizar, la persona se va a sentir mucho mejor, además, si después la persona es un poquito intuitiva, inclusive puede aprender a leer esa copa dentro de esa agua, que inclusive puede salir nombres, figuras, y muchas más cosas, es un acto sencillo para la salud, que podemos hacer todo el mundo. Bueno, pues, otra cosa más, otro ritual que Jemis Fanil nos cuenta, que hay veces que la gente se puede pensar, que los rituales, la magia, pero es que nos está demostrando Jemis, que con cualquier cosita que tengamos en casa, o con cosas que podemos encontrar todos, al alcance de nuestra mano, podemos... Podemos potenciar mucho los rituales, con la verdad, hoy en día hay muchas tiendas esotéricas también, y muchos otros tipos de tiendas que venden productos, eso es como agua perfumada, Colonia, la Guacananga, que es muy buena también, son esencias especiales también para potenciar, aumentar, limpiarnos, despojarnos, hay muchas cositas, pero cuando no podemos acudir a este tipo de cosas, con las cosas naturales podemos resolver mucho. Otra cosa, otra limpieza muy buena, hoy día 31, nosotros somos afortunados, que vivimos afortunadamente, y además hay un día maravilloso, las personas que pueden tener un momentito, acercarse a la plaza, darse un bañito, echarse por lo menos un poquito de agua de mar, esa es la mejor limpieza, el mejor momento para poder entrar en este 2022, con buen pie, realmente, porque realmente el agua de mar, es un agua, que tiene mucha vibración, de limpieza, de despojo, donde no, nos quita de todo lo malo, para que podamos, cuando más limpio entramos en este año, al principio del año, mejor no va a ir las cosas, durante todo el año, y efectivamente, yo siempre lo hago, y bueno, dentro de las cosas normales, no que pueda suceder, no me quejo en el momento, entonces, y mucha gente lo hace, de hecho ayer, justo en el catarifusto, donde yo vivo, la playa estaba llena, y yo pienso ir también, en algún momento del día, espero después, aunque sea un momentito, pedir a mi mamá, yo me guía, que me dé la limpieza, y que venga este 2022, mejor, que el 2021. Pues, otra forma, súper fácil, Jamie, si es que nos lo pones todo, en bandeja, súper bien, o sea, quien no empiece el 2022, como lo tiene que empezar, es porque no ha estado, porque no ha estado escuchando, porque sabe que pasa, que mucha gente después se queja, también, pero realmente después no hacen nada, entonces, recuerden siempre, que para poder cambiar nuestra vida, lo primero que tenemos que cambiar, somos nosotros, el cambio, cualquier tipo de cambio, siempre empieza, desde nosotros mismos, hacia afuera, no hacia afuera, hacia adentro, debemos cambiar, la actitud, después del resto viene, la suerte, etcétera, pero nada cae del cielo, entonces, debemos de dar nosotros el primer paso, para que las cosas vengan a nosotros. Lo que a veces, ahora te recojo la frase, lo que a veces nos cae del cielo, es el dinero de la lotería, porque habrá mucha gente, que bueno, aquí en un puerto del Rosario, concretamente en la capital, la lotería de Navidad, el 22 de diciembre, sí que repartió algo de dinero, pero ahora ya la gente, está como pensando, en la lotería del niño, ¿cómo podemos atraer la suerte? Porque claro, si nos vamos a lo tradicional, ¿no? Encuentras a una mujer embarazada, se lo pasas por la tripa, a un calvo, por la coronilla. Bueno, eso por ejemplo, son especies de rituales, que se semblan existido, y se hacen. Pero seguro que tú, Jemis, nos puedes dar algún tipo, algo. Por todo lo que es la lotería, el dinero, todo lo que tiene que ver, la economía, y sobre todo la lotería, es coger un décimo, lo que usted quiera coger, es poner dos o tres hojitas de laurel, y se cierra ese décimo, o se quema con el laurel, y se guarda con nosotros mismos, la cartera, porque el laurel, es una planta que siempre, desde la época romana, estuvo relacionada con el dinero, con la economía, y sobre todo con los juegos. Entonces, el laurel, hojita de laurel, ponerla dentro del décimo, y encima, si usted le puede quemar alguna hojita, con el humito, y pasarlo por arriba, y después pasarlo por el cuerpo, todo el, no la hoja, sino el décimo, los décimos, lo que ha compartido usted, la lotería, cualquier tipo de juego, en la lot, cualquier cosa, con una humilla, un saumerio de laurel quemado, eso va a dar mucho más potencia, mucha más posibilidad, de que esa numeración sea la premiada, de hecho, este año, han tocado muchas cositas, canarias, me ha ido muy bien, yo tenía décimo de aquí, pero a mí, yo no hice lo del laurel, yo no hice nada, a mí no me ha tocado, pues mira, yo me lo voy a decir, pero me lo apunto, me lo apunto para el niño, yo estuve a puntito, a puntito, a puntito, pero no me dio tiempo a hacerlo el laurel, seguramente, sobre todo, de hecho, quién sabe, segurísimo que sí, en cuanto a signos del zodiaco, Gemis, tenemos ya algunos que vayan a ver, que ya podamos ver, que van a tener un muy buen 2022, a ver, o todavía no se sabe esto, a ver, nosotros, bueno, yo soy santerro también, entonces nosotros, los santerros, normalmente esperamos siempre, ahora el día del 1 al 2, que si hacemos la letra, bueno, se reúnen, o los babalabos, hacemos la letra, hacen la letra del año, que digamos, es un horóscopo, nuestro religioso, donde se dice, cómo va a ir todo el año, cuál es el ágeo de la guarda, que va a determinar, cuáles son los rituales, específicos que hay que hacer, para que tengamos suerte, la cosa vaya mejor, entonces, ahora se está preparando todo esto, justo, lo que le puedo decir, que digamos, los primeros tres meses del año, son un poquito, lo que todavía estamos cargando, con la época de COVID, ¿no? Después ya, afortunadamente, creo que va a desaparecer, todo esto, entonces, el Sagitario, es un signo muy, muy afortunado, este 2022, el Sagitario, el Cáncer, el Virgo, son tres signos muy afortunados, para el próximo año, pero le repito, siempre, en todos los años, también, inclusive los signos, hay signos que a lo mejor le va a ir mejor, otros peores, pero, si uno conoce, realmente, qué es lo que debería evitar ese año, por ejemplo, si te está diciendo ya que este año, los problemas tuyos van a ser económicos, entonces intenta evitar gastos superfluos, cosas que después la persona se vuelve loca con cosas, sabiéndolo, o la mano la tiene a bujerear, entonces la culpa no es del signo, sino de la persona, ¿me entiendes? Entonces, pero todas esas cosas, las personas que escuchan, si lo tienen, deben de venir a mi consulta, por supuesto, donde a través de una consulta detallada, en careta de fuste, presencial, o por videollamada, le puedo mirar perfectamente, a nivel privado, todo lo que va a suceder, más o menos, darles una directrice, ¿no?, de cómo va a ir, pero si esos son los primeros, el cáncer, el virgo, sagitario, son signos que van a tener mucha suerte, y este año, digamos, más o menos, casi todos los signos tienen las cosas buenas, las cosas malas, casi todos los signos, porque un año, realmente, de muchos cambios, de muchos cambios, ya lo estamos teniendo, porque realmente, estos últimos dos años, la vida de todo el mundo ha cambiado enormemente, y nosotros, si nos ponemos a pensar, porque siempre vamos como locos, corriendo para un lado, pero si nos ponemos a pensar, miramos para atrás, de solamente mirar para atrás, y le hablo de dos años, no le estoy hablando de dos años, nuestra vida ha cambiado totalmente, en todos los aspectos, el teletrabajo, es algo que, antiguamente, aparte de otros países, aquí de nosotros era impensable, ahora hay mucho teletrabajo, hay muchas nuevas energías, hay mucho más, hay un regreso a la naturaleza, muy importante, y debemos regresar, porque estamos viendo, que se está destruyendo todo, o regresamos, o nosotros nos vamos por otro mundo, hay mucho más contacto, con la parte, digamos, fuera de este planeta, como por ejemplo, hay películas, que están saliendo, que realmente, están, avisando, de lo que va a suceder, porque realmente, la parte poderosa, digamos, nosotros ya saben, todo lo que va a suceder, somos nosotros, siempre en lo que sabemos menos, por ejemplo, ahora hay una película, que me encantó, que se llama, Mira para arriba, que habla del asteroide este, que es un peligro para la tierra, que dentro de ese tiempo. Que conste, James, que a nuestra directora, Nuria González, le encantó la película, me la recomendó ayer. Yo la he visto hace tres días, me encantó, porque me gusta todo este tema, y efectivamente, qué casualidad ahora, que la NASA, justo ayer lo vi en el telediario, me han mandado un satélite, que está preparando, por posible ataque, entonces, debemos de, de cuidar mucho esta tierra, y sobre todo, cuidarnos nosotros, porque, a veces, vamos demasiado, estamos demasiado perdidos, me incluyo también, en cosas superfluas, que no tienen realmente importancia, cuando realmente, la importancia, la tenemos en nuestra salud, lo tenemos realmente, en las cosas básicas, que queremos, y agradecer más lo que tenemos, porque, creo que siempre hay que mirar, las personas que están peor que nosotros, que nosotros mismos, porque, sin embargo, nosotros tenemos una casa, tenemos un trabajo, dentro de lo que cabe, tenemos una salud, pero hay mucha gente realmente, que no tiene absolutamente nada de esto, entonces, si nosotros aportaremos, ese granito de arena, cada persona, le puedo asegurar, que el mundo, se iría muchísimo mejor, pero, volviendo al tema, del 2022, es un año, seguramente mejor, que el 2021, y es el año, donde va a cerrar, todo el momento, este ciclo de tres años, que ha sido, digamos, el 2021, 22, bueno, una parte del 19 también, entonces, hay muchos cambios, y, lo importante, hacer pequeños rituales, prender esa velita, comprar esa esencia importante, a veces, pueden quitarnos, más de un problema, y puede hacer, que nuestra vida, vaya mucho mejor, James, antes de despedirte, hablabas de, esa consulta privada, cuenta, para todas las personas, donde te pueden encontrar, que números de teléfono, pueden acudir, todo, bueno, la consulta, yo llevo ya de más, en Careta de Fuste, llevo más de 20 años, la consulta, es arriba en la montaje, todo el mundo lo sabe, el número de teléfono, para contactar conmigo, el 630, no de 6, 3785, repito, 630, 96, 3785, después tiene mi página web, que es, www.santeriespania.es, mi red social, que principalmente, estoy muy activo, en Facebook, seguramente, buscar, James Fanelli, o como en YouTube, James Fanelli también, entonces, ponen Google, ahí sale todo, digamos, la consulta, sabe que trabajo en varios países, pero la consulta presencial aquí en Puerto Ventura, y las personas que también, a veces, hay personas del sur, que me dicen, uy, es muy complicado, podría ser su consulta, porque en el trabajo, va a estar lleno de la noche, no hay problema, también a través de videollamadas, con cita previa, de lunes a viernes, todos los días, podemos realizar esa consulta, podemos mirar todas aquellas cosas, primeramente, ahora en esta fecha, que es lo que te prepara el 2022, que es importante saber conocer, aquellas cosas que debemos evitar, aquellos que podemos potenciar, porque a veces, una persona dice que va a la consulta, bueno, por lo menos mi consulta, sonido cuando está mal, y es un error, porque a veces debemos acudir, deben acudir a mi consulta, hablo de mí siempre, porque tenemos muchos aspectos, que podemos potenciar, y podemos conocer, aquellas cosas, por ejemplo, tienes un momento ahora de inversión, de negocio, que te va bien muy bien, entonces es bueno conocer, cuándo podemos avanzar, cuándo tenemos que pararnos, y cuándo tenemos que retroceder, en algunas cosas, y saber sobre todo, que a veces, perdiendo se gana también. Ya, muy buena frase esa, para cerrar, pero no vamos a cerrar aquí, James, antes de dejarte, que te vayas a la playa, a darte un baño, porque yo estoy viendo por la ventana, hace un día, estupendísimo, un mensaje, de felicitación de año, para todos los que nos están viendo, y escuchando. Pues, quiero, bueno, esta casa ha sido siempre mi casa, de hace mucho tiempo, cinco temporadas he hecho aquí, quiero felicitar, a todos los oyentes, evidentes, a todas las personas, que nos escuchan, en Onda Fuerteventura, a todas aquellas personas, amas de casa, que están en su coche, cualquier tipo de personas, si ahora mismo, estás escuchando mi voz, quiero que, felicitarte, quiero desearte, enviar de este micrófono, de Onda Fuerteventura, toda mi energía, toda mi vibración, para que así pueda limpiar tu cuerpo, para limpiar tus malas vibraciones, y poder, recuperar aquellas cosas, que has podido perder, y que siempre, 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 tengas en cuenta, que, cada día, es un día, maravilloso, para poder, cambiar, y mejorar, y potenciar, todas aquellas cosas, que quizá en este momento, no lo pueda tener, así que, muchísimas felicidades, que tengáis todos, un 2022, maravilloso, con poco, con menos, con mucho, no importa, lo importante, la verdadera riqueza, existe, y recibe, dentro de nosotros mismos, así que, feliz año 2022, a todo el mundo, bendiciones. Gemis Fanelli, muchísimas gracias, por haber vuelto, a la que es tu casa, como bien has dicho, y estaremos, muy pendientes, yo lo tengo todo apuntado, todo lo que has dicho, espero que todos nuestros oyentes, también lo tengan, Gemis Fanelli, muchísimas gracias, muchas gracias a ti también, feliz salida de año, feliz comienzo de 2022, gracias, y seguiremos en contacto, ya verás como así, muchas gracias, Gemis, chao, 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 chao,